Ay, 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 espérame la voy a dar Sí señora, este fin de la pena me la voy a dar Cuánta maldad se ha generado en el rancho Porque dicen las malas lenguas que en la pena me la voy a dar Y es verdad se lo repito que este fin de la pena me la voy a dar En la pena me la voy a dar Me la voy a dar Me la voy a dar Pues quédate tranquilo y pásame a buscar Me la voy a dar Me la voy a dar Pues quédate tranquilo y pásame a buscar Es que la ofre tu canalla Sude tu nadie Y mierda la ni te Es que la ofre tu canalla Sude tu nadie Y mierda la ni te Me la voy a dar Me la voy a dar Pues quédate tranquilo y pásame a buscar Me la voy a dar Me la voy a dar Pues quédate tranquilo y pásame a buscar Te lo repito que este fin de la pena me la voy a dar